Elementos de la Policía Estatal de Michoacán tomaron el control de la seguridad en los municipios de Tingambato, Taretan y Ciracuaretiro, tras no contar los policías municipales con el certificado único policial. De acuerdo con Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública, en la zona, existe presencia de civiles armados, que los que los cuerpos de seguridad no han logrado tener el control total, por lo que explicó que se ha dado la instrucción de que el Estado, de la mano con el municipio y la Federación tomen el control de la seguridad del lugar. Patrón Reyes, aseguró, no se trata de colusión de los elementos con el crimen organizado, pero buscan evitar que ocurra, debido a que, desde su percepción, existen debilidades institucionales que en los cuerpos de seguridad. Detalló que, en el municipio de Ciracuaretiro, han sido detenidos siete policías por su probable participación en la desaparición de dos personas y subrayó que en el lugar fueron desarmados 22 uniformados municipales y enviados 36 policías estatales para hacerse cargo de la seguridad. Antes de que los 22 policías de Ciracuaretiro reinicien funciones tendrán que ser capacitados para obtener el certificado único policial y pasar los controles de confianza, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública.